El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que si Estados Unidos quiere ayudar a México, debe reducir el tráfico ilícito de armas y recursos que nutren a los delincuentes. Al comparecer ante el Senado de la República, Ebrard aseguró que la relación con Estados Unidos se ha mantenido a la defensa de los principios mexicanos, pues dijo, no se piensa igual en ambos lados de la frontera. El primer motivo de atención en la política exterior mexicana ha sido la defensa de nuestros intereses, proyectos y principios en muy diversos foros, desde la presentación de la candidatura de México al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que ha merecido el respaldo de toda América Latina y el Caribe en primerísimo lugar y de otras regiones del mundo, hasta la presentación y defensa de nuestros puntos de vista y los intereses de México respecto a la relación bilateral con los Estados Unidos. Hemos buscado con Estados Unidos construir, como aquí lo dije en alguna ocasión, una relación de coexistencia, porque desde luego no pensamos igual. Si Estados Unidos quiere respaldar a México para la batalla que estamos dando, que están dando las autoridades correspondientes y los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales y las fiscalías en contra de la delincuencia, que reduzca el tráfico ilícito de armas hacia México, porque en México es un delito ingresar con armas que no estén registradas. Si hay una obligación corresponsable, lo mismo los recursos que acabo de referir. Esa es la mejor manera de ayudar a México, no designando organizaciones como si fuesen terroristas. Ebrard señaló que en la próxima visita que realizará a México el procurador de Estados Unidos, William Barr, expondrá su crítica al posicionamiento de denominar como terroristas a los grupos delincuenciales que operan en México. Vamos a tener esta semana, y también les estaremos informando de manera detallada, reunión con el procurador de los Estados Unidos, que visitará nuestro país para ese propósito. Les hemos hecho saber que no estamos de acuerdo, como tampoco lo ha estado México nunca, con la designación de organizaciones criminales, de delincuencia organizada en nuestro país como organizaciones terroristas, por las implicaciones que puede tener para nuestra soberanía y nuestros intereses nacionales. Nunca ha sucedido que se designe así a una organización de delincuencia organizada, solamente se ha usado cuando hay motivos políticos o religiosos. Una designación de esa naturaleza provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países, que por cierto, es la cooperación más intensa y compleja, diría yo, en materia de seguridad probablemente de todo el mundo, y más en estos momentos. Espero, y les estaré informando sobre ello, que el procurador y el gobierno de los Estados Unidos coincida con nosotros en esto. La comparecencia se realiza este martes, luego que el pasado 1 de octubre, Ebrard no asistió debido a la enfermedad de su padre, quien falleció unos días después. Somos optimistas, había quien pensaba.